Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias. Hace algunos minutos que finalizó la reunión entre el comisionado de paz, el gobernador de Antioquia y el jefe del equipo negociador de LLN. Varios importantes anuncios durante esta reunión. Se habló sobre el proceso de reincorporación de los desmovilizados de las FARC en Colombia y principalmente en Antioquia y la creación del Comité Operativo de Paz, precisamente aquí en el departamento donde participan representantes del Gobierno Nacional de las Naciones Unidas y excombatientes. En materia del proceso que se lleva a cabo con el LLN, hoy se cumplen 18 días desde el cese de fuego bilateral, donde según el jefe negociador del LLN se han cumplido todos los puntos pactados, tanto por el LLN como por el Gobierno Nacional. ¿Quieres saber qué más se dio a conocer en esta reunión y un análisis de esta situación, del proceso que se lleva con el LLN y con las FARC? Conéctese con nuestra misión mañana a la una de la tarde por Teleantioquia y siga todo el contenido informativo por nuestras redes sociales.